¡Ay, güey! Muchísimas gracias, público hermoso. No saben cómo los quiero, de verdad que gracias por estar aquí. Y se los digo con todo mi corazón, sean bienvenidos. ¡Oye, alpando, chútame los güey! Oigan, les quiero mostrar esta aplicación de mi celular. Híjole, está buenísima. Bueno, pues fíjense, me dice quién del público ha cometido una falta recientemente. Fíjate, por ejemplo, aquí está. Mira, por ejemplo, aquí me dice que el señor de la primera fila dice que usted asalta todas las noches, pero al refrigerador. Oye, nada más ve la panza que te cargas. Es que ya la tecnología está bien cañona, ¿eh? Oye, pero lo malo es que a veces se utiliza para hacer maldades. Oye, sí, ¿eh? Sí, de verdad. Mira, por ejemplo, no sé si supieron del submarino que venía de Estados Unidos desde Colombia. Bueno, venía un submarino lleno de droga aquí a Estados Unidos. Sí, y no venía volando. ¿Ah, no? No, pues era un submarino pendejo, venía abajo. Ah, bueno. Bueno, lo detectaron y lo detuvieron confiscándole 181 millones de dólares en cocaína. Imagínense nada más a esa cantidad. Y ahí está el submarino, para que vean que no le estoy mintiendo. Ay, oye, viendo ese submarino, fíjate que a ti te queda de apodo el Torpedo. ¿Por qué? Por torpe y por borracho. Apláudate y se van todos. Y ya, no me estás interrumpiendo, estoy en mi monólogo. Oigan, pero déjenles cuento que cuando las autoridades estaban remolcando el submarino, se les llenó de agua y que se les hunde con las 8 toneladas de cocaína. Imagínense nada más. ¿Qué? No, ¿no saben qué pobres peces se metieron en un pasón? Oye, imagínense a Nemo el pez payaso, güey. Oye, no lo podían callar, se la pasaba. Chúpeme los... Ahí estaba el pez bien, bien pasado de coco, güey. Bueno, el pez espada que se la saca, imagínense. La espada, güey, la espada, güey. Bueno, y cuando se les acabó la coca, querían más, güey. Y ya no había. Entonces dijeron, ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Y dijeron... Se la llevó el chino. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Ya cállate, el pájaro. ¿Ves cómo me estás? Interrumpe, interrumpe, interrumpe. Oye, ¿pero luego qué creen? ¿Que llegaron las sirenas? Hombre, y se pusieron locos todos, güey. Ah, por los cuerpazos que tienen, ¿no? No, güey, porque no tenían por dónde, güey. ¿Qué? ¿Por dónde iban a correr, güey? Llegaron las sirenas de la policía, güey. Y el que tenía la coca dijo, ¿qué hago, qué hago? Y todos, pues nada. Pues nada, porque era... Ay, sálganse todos, no manches, nadie le entendió. Es cierto eso que le está contando. No seas hablador, no seas mentiroso. Las sirenas ni existen. Órale. No, y espérense, otra noticia terrible. Fíjense que resulta que otros hackers soltaron un virus que se mete a las terminales de punto de venta, ¿no? Y entonces es capaz de sacar los números de tarjeta y toda la información del cuentaviente. ¿A ti nunca te han robado así dinero, Villalpando? No, dinero no, pero una vez se me perdió la cartera aquí. Sí, con todo y mi tarjeta de crédito. No, hombre, me cargaron 8,753 dólares. ¿Y nunca lo agarraron? No, nunca. Qué coraje. Qué coraje. ¿A ti nunca te ha pasado algo así? Bueno, así es, específicamente no. Más bien a mí me pasó algo al revés, güey. ¿Al revés? ¿Cómo? Fíjate que un día iba caminando aquí en el foro, ¿no? Y que me encuentro la cartera de un pendejo llena de tarjetas, güey. Bueno, me gasté 8,753 dólares en un viaje a Hawái. ¡Ah! ¡Fuiste tú! Te voy a denunciar, ¿eh? ¡Ah! Me denuncias y te corro del programa, ¿eh? Mira, pues, pensándolo bien, 8,753 dólares. Pues ni es tanto dinero, ¿no? No, no, no. Ya, ya cállate, Villalpando. Estoy, pero... Oye, pero fíjense aquí unos hackers en Inglaterra. ¿Y si me los vas a regresar? ¡Oh, ya cállate! ¿Si me los vas a pagar, no? No te voy a pagar nada. El que me los va a pagar eres tú, Villalpando. ¿Por qué? No, es más, fíjense, voy a usar esta otra aplicación que acabo de descargar. Es una aplicación anti-pendejos, así se llama. Fíjense, tiene un radar y ahorita va a encontrar al más pendejo. Ay, 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 espérame, se está yendo... Ay, ay, al baterista, espérate, espérate. No, no, no. ¡Ay! Ya te encontró, güey. ¿A mí? Ahora chécate esto, güey. Ándale, por pendejo, güey. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!